Dos máquinas para disfrutar. Así podemos definir las dos variantes más prestacionales y potentes de BMW y Lexus. La berlina de BMW, el M3, es un mito viviente. Animado por su V8 de 420 caballos, promete que nuestro pulso se acelere en cada curva y cada vez que pisamos a fondo el acelerador. Por su parte, el Lexus ISF no se queda atrás para nada. Con una estampa también bastante agresiva, su motor es algo menos potente, 423 caballos. Pero las sensaciones son las mismas, las de un cohete. Tanto con uno como con otro, realizar una conducción deportiva, como hemos hecho en nuestras pistas de pruebas, es una gozada. Eso sí, prepara dinero para combustible, ya que su paso por la gasolinera se puede acelerar más de lo que nos gusta. En el exterior, tanto el M3 como el ISF, dejan claras sus intenciones. Carrocerías musculosas y tomas de aire más grandes son sus signos de distinción. Fijándonos en los interiores, pocas diferencias respecto a las berrinas convencionales de las que proceden, a no ser por algún que otro guiño a la deportividad. Gracias por ver el video.